Hoy en la mañana los propietarios de algunos vehículos se encontraron con la novedad de que las letras de la marca que identifica el carro fueron robadas, faltaban letras. ¿Cómo reaccionaría usted si su carro que lo deja en un parqueadero lo encuentra en este estado? Pero veamos lo que puede suceder a lo que ha pasado. En gran parte hay muchos que cometen estas acciones, muchos lo hacen de que las letras de la marca que identifica el carro o clonadas que son solicitadas, las cuales son utilizadas en vehículos pintados de amarillo. En estos casos para el usuario resulta difícil conocer si es un coche autorizado o no. Aunque conforme a la ley las concesiones no se venden, en el mercado negro se puede ofrecer alrededor hasta de 200 dólares. Los dueños de estos vehículos que están siendo afectados nos dieron a conocer que la denuncia ya está hecha y las investigaciones correspondientes a este hecho. Los mismos propietarios de carros manifiestan que lo ocurrido puede ser por menores de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!